Buenos días a todas y a todos. Es un placer para nosotros, tanto para María José, la concejal de Cultura y Música y responsable de que hoy estemos aquí para la presentación de la sexta edición de la Fiesta de la Música, como para nuestro gerente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales, Tomás. Es un placer estar un año más aquí presentando lo que ha sido una apuesta desde el principio, desde que los concejales del Grupo Socialista nos hicimos responsables del área de música, del Organismo Autónomo de Actividades Musicales. Nuestro empeño por estar al lado de los músicos, para estar al lado de los profesionales. Nuestro empeño por potenciar la cultura y la música en nuestro municipio, tanto desde un punto de vista profesional como cultural. El empeño del gerente por mantener y poder presentar hoy la sexta edición de la Fiesta de la Música con la trascendencia y la importancia que esto tiene para el sector y el empeño, por supuesto, de la concejal responsable de mantenerlo y de irlo mejorando año tras año. Yo, aparte de hacer esta pequeña presentación y darles la bienvenida, yo creo que lo importante es que ellos les desglosen o les hagan un pequeño resumen de lo que va a acontecer en nuestro municipio el día 24. Y sí quería hacer un agradecimiento, tanto a ellos dos, por seguir apostando por la música y por los profesionales de la música, y sobre todo por la música local, por los artistas y los grupos canarios. Y seguirles animando a seguir en este camino y a todos los profesionales del sector de la música, pues también agradecerles ese trato diferenciado que tienen con el municipio de La Laguna y que hace posible esta actividad y seguir trabajando en ello. Entonces ya le doy la palabra a María José Castañeda, que ella va a explicar mucho mejor que yo qué va a ocurrir en nuestro municipio el día 24. Bueno, buenos días. Primero que nada dar las gracias a los medios de comunicación que están aquí presentes y los que se van a hacer eco de esta noticia, porque para nosotros es muy importante que la difusión de todas las actividades que se llevan a cabo sean recogidas para que sean conocidas. Así que siempre lo hacemos cuando comenzamos las ruedas de prensa y en este caso más, porque el trabajo que se ha venido realizando con la fiesta de la música es un trabajo que lleva muchísimo tiempo en el organismo autónomo y hay que esforzarse un poco en los últimos días que nos quedan, pues para que todo el mundo sepa que La Laguna se va a celebrar la fiesta de la música y puedan participar de las actividades. Así que muchísimas gracias por estar. Como decía Mónica Martín, es la sexta edición que se lleva a cabo de la fiesta de la música y bueno, yo creo que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo, hemos ido madurando, tuvimos, cometimos, hemos ido cometiendo errores a medida que se han ido haciendo ediciones que hemos ido aprendiendo de ellas y corrigiéndolas. Y después también hemos reforzado aquellas cosas en las que creíamos que estábamos haciéndolo bien, que era correcto y no solamente porque lo creíamos nosotros, sino porque también recibíamos por parte de la ciudadanía y por parte de la gente que participa en la fiesta de la música, pues esas felicitaciones sobre las cosas que se estaban haciendo bien. Así que hemos intentado reforzarlas. Por supuesto, contamos con los artistas locales para que se pueda celebrar la fiesta de la música, pero también nos preocupamos, como hacemos siempre, en la formación, que formen parte de nuestras actividades, pues las escuelas de música, que formen parte de nuestras actividades todas aquellas entidades culturales que forman parte del municipio de La Laguna, que tengan cabida también dentro de esta programación y que no sea solamente un motivo de distracción, sino que también en esos días, en ese día, pues tengamos momentos de reflexión y que podamos llevar a cabo pensamientos sobre lo que está sucediendo y sobre cómo queremos la sociedad. Y eso es algo que los músicos durante estos seis años que han pasado, pues han utilizado para poderlo llevar a cabo. La fiesta de la música es una reivindicación que se hace por parte de los profesionales con diferentes reivindicaciones, con diferentes motivos para llevarlas a cabo, pero no hay que olvidarse que es una fiesta donde ellos ponen de manifiesto, pues su presencia, a través de su presencia ponen de manifiesto sus inquietudes y sus formas, a lo mejor, de cómo les gustaría que fueran las cosas y cómo les gustaría que sucedieran. Bueno, yo creo que nosotros, yo un poco más tengo que decir, por supuesto, dar las gracias a todos los colectivos que forman parte, a todas las personas que forman parte de la fiesta de la música, no puedo nombrarlos a todos porque me olvidaría de algunos, pero son muchos los que llevan meses trabajando con nosotros y para mí es importante que sigan teniendo ilusión, que sigan contando con el organismo autónomo, con la laguna, para seguir llevando a cabo estas actividades y estas acciones y que la laguna siga teniendo, siga siendo un referente cultural en Canarias. En este caso en concreto, desde las áreas, porque además creo que es importante también destacarlo, desde las áreas que se participan son comercio y turismo y lógicamente forman parte de esta actividad porque tiene muchísima razón que estén en esta fiesta de la música. Es una actividad que a nosotros nos gustaría impulsarla como turística para que pueda ser también visitada por muchos turistas y por supuesto la dinamización comercial que se consigue ese sábado en la calle pues también es importante que la tengamos en cuenta. Así que aparte de las áreas de cultura y de música, pues también forman parte estas otras. Y por supuesto las entidades y las otras administraciones que como siempre forman parte de aquellas acciones que nosotros, de algunas de aquellas acciones que nosotros hacemos. Hay que reconocer que siempre están dispuestos a colaborar con nosotros desde otras administraciones públicas y hemos tenido, bueno, creo que hemos sido bastante afortunados en cuanto a eso, hemos tenido la suerte de que siempre que se han presentado proyectos hemos encontrado el respaldo, pues, de tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias para que nosotros podamos llevar a cabo estas acciones. Y ahora sí es verdad que me callo y dejo que continúe Tomás. En primer lugar, y creo que es de justicia y fundamental, agradecer tanto a María José como a Mónica por esa voluntad inestimable y fundamental, esa voluntad política que han tenido siempre, no solamente para con este evento, el cual le tenemos muchísimo cariño a esta fiesta de la música, sino para todos los eventos. Porque por mucho técnico, por mucho organismo autónomo, por mucho público, por mucho artista, si no hay lo primero que es la voluntad para que las cosas salgan, pues, obviamente, no se podría hacer nada de esto. Dicho esto, es un enorme privilegio, placer y una honra enorme estar presentando por sexto año consecutivo nuestra querida fiesta de la música Ciudad de la Laguna. Podemos decir, para mí, y entiendo que para María José y para todos los miembros del organismo autónomo, que puede ser uno de los eventos que más cariño le tenemos, básicamente porque se trata del primer gran evento que realizamos hace ya seis años cuando entramos, pues, a llevar un poco las riendas de la cultura en este municipio que tanto amamos. Siempre lo decimos, pero no está de más, por si hay alguien que no lo supiese, la fiesta de la música no es que se cree, no se origina en nuestro municipio, en la Laguna, sino que nosotros nos sumamos a un listado enorme de ciudades. Estamos hablando aproximadamente de 450 ciudades en todo el mundo y unos 116 países, si no me falla la memoria. Tiene su origen en el año 82 en París, originado por el Ministerio de Cultura francés, y desde entonces se ha venido desarrollando en todo el planeta. Y como no podía ser de otra forma teniendo en cuenta que hablamos de una ciudad plural, de una ciudad patrimonio de la humanidad, pues no podía faltar este evento tan musical y probablemente el evento con más peso y más sólido en todo el mundo en términos de música. Vamos, el objetivo, al margen del que ha dicho María José, que ese día en el que el músico se echa a la calle, reivindica y de alguna forma, pues habla de los derechos y de cómo le gustaría que fuesen las cosas dentro del mundo de la música. Para nosotros lo más importante, porque apoyamos mucho al músico, apoyamos muchísimo al músico canario, pero también ese concepto de cómo tendrían que ser las cosas, hemos siempre luchado por una política cultural sólida y coherente, creo, ¿verdad? Pues al margen de eso, también hablamos de dinamización entre la cultura, el comercio y el turismo, esa transversalidad tan fundamental en los tiempos que corren. Y creo que aquí en La Laguna, por suerte, y por supuesto María José tiene mucho que ver, pues es responsable de esas tres áreas y hace mucho tiempo, desde el principio que he entendido que era fundamental, pues esa cohesión y esa sinergia entre las áreas, ¿verdad? Creo que es un día espectacular para descubrir La Laguna, más allá de tener acceso a muchísimos géneros, a muchísima música, a muchísimas ilusiones, muchísimos proyectos. Es un día espectacular en la ciudad, pero también es cierto que es un día perfecto para venir a descubrir espacios, espacios que a priori ni siquiera El Lagunero muchas veces conoce. Estamos hablando de la Casa de los Capitanes, Fundación Cristino de Vera, la Casa Lercaro, Real Sociedad Económica Amigos del País, Orfeo en La Paz, Aguerra, Espacio Cultural, este propio ex convento de Santo Domingo, etcétera, etcétera. Los hemos denominado espacios de creación, algunos son en el exterior, otros son en el interior, como este, y bueno, desde luego que es un día, creo, o creemos que perfecto para venir a pasear a La Laguna, para disfrutar con todos nosotros, para disfrutar y descubrir, como les decía, estos espacios, y para apoyar, por supuesto, al sector de la música, tan fundamental como castigado, y sobre todo en estos últimos años, con estas crisis y estas cosas mundiales que desde luego que la cultura se ha visto muy afectada. Contamos un año más con escuelas de música que han sido invitadas desde la propia Escuela Guillermo González, nuestra querida escuela del municipio. Tendremos y contaremos este año con el Puerto de la Cruz, con Arona y Granadilla, la Escuela de Música Moderna de Canarias y Garra Patea. Es decir, empezamos el año pasado y por el buen hacer, creo que seguimos dando pasos en firme y creciendo. Grosso modo, y a grandes pinceladas, voy a nombrar a algunos de los miembros o de los artistas de las bandas, de las formaciones que van a participar este 24, este sábado 24 de junio. Adela Costa, un cabo verdiano maravilloso, artista maravilloso que vive aquí en Tenerife, Cuarembó, Ruzzi, La Isla Music, Regina Serené, Quartet, The Healers, Simón Salinas, Carlos Rodríguez, Cabrito Frito, Familia Flotante, Catacumbia, Fran Baraja, Sinharley, Marta Solís, Macaronesia, Inyaz Quartet, bueno, y un inmenso etcétera. Cada vez la fiesta de la música es más demandada. Abrimos el plazo de inscripción y apenas en 48 horas casi que no nos queda ningún tipo de vacante. Cada vez nos llegan más solicitudes a nivel regional, ya no solamente en Tenerife, sino que cada vez nos vienen más de otras islas. Nos gustaría tener la infraestructura y la logística suficiente para poder albergar a más bandas de fuera. Muchas veces es complicado por temas de movilidad o temas de estadía para dejarlos aquí, pero ojalá que la fiesta de la música siga creciendo y llegue un día, pues bueno, que sea un reclamo ya no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. Y estoy seguro que estamos dando pasos en firme para conseguir este objetivo. Este año hemos dado un pasito, porque siempre vamos dando pasitos, vamos avanzando con la fiesta de la música en concreto, sobre todo por el cariño que le tenemos y porque realmente es un reclamo y es un evento con muy buena energía, con muy buena vibra y del que todo el mundo, pues, de alguna forma quiere participar. Este año se ha creado una web que se llama www.fiestasdelamusicalalaguna.com. Tenemos, por supuesto, todos los canales habidos y por haber, Facebook, Twitter, Instagram, de esto tiene mucho la culpa nuestro amigo y fundamental compañero y colaborador Franklin. Y bueno, poco más, invitar a todo el mundo a que apoye esta fiesta, que siga creciendo. A todos los artistas, muchísimas gracias. Por supuesto, a Franklin, a Robert, a Virginia, a todos los regidores, a todos los voluntarios que ese día, pues, están con nosotros luchando como si fuese el proyecto de sus vidas. A la policía local, a otros cuerpos, Protección Civil, otros departamentos del propio ayuntamiento, pues, que nos hacen y que nos facilitan, pues, todos los trámites para que esta fiesta salga adelante. A Manuel de la Rosa, a José Siberio, a Mónica, por supuesto, a los miembros del organismo autónomo de actividades musicales, a todos los técnicos, a las escuelas de música, al público asistente en otras ediciones, y, por supuesto, en esta edición, y a todos los artistas. Yo creo que no tengo mucho más que decir, sino que muchísimas gracias. Esperemos que la fiesta de la música la tengamos para muchísimos años más en este municipio, que siga creciendo, que todo el mundo esté contento, que los artistas estén contentos, que el público Laguna esté contento, y que el municipio siga posicionado como el municipio de la cultura en esta tierra. Y creo que lo puedo decir a día de hoy, pues, a viva voz, porque es una realidad. ¡Gracias!